La Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, sede en La Tacunga, te invita a ser parte de la carrera de Tecnología Superior en Redes y Telecomunicaciones. Nuestra currícula está fundamentada en estándares nacionales e internacionales. Durante los cuatro semestres de estudio, el estudiante adquiere las capacidades para diseñar e implementar infraestructuras de redes de datos corporativas, integrando tecnologías de conmutación, enrutamiento, bases de datos, aplicativos de acceso a la información. Mediante dispositivos de múltiples marcas como Cisco, MikroTik, Linux y Microsoft, el estudiante adquiere las capacidades necesarias. Obtener certificaciones internacionales como CCNA de Cisco, MTCNA de MikroTik, Administración de Servidores Linux, entre otros. Durante la carrera, los estudiantes desarrollan habilidades prácticas para la implementación de cableado estructurado, configuración y administración de data center, configuración de antenas para enlaces inalámbricos y despliegue de redes ópticas, chipón y punto a punto. Obtén tu título en dos años de duración, con una carga académica de cinco horas diarias de lunes a viernes. De esta carrera han egresado jóvenes líderes de formación profesional del área, brindando oportunidades laborales con alta remuneración y grandes casos de éxito. Somos redes y telecomunicaciones. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, innovación para la excelencia.